Dios bendiga las campiñas de mi Borinquen hermosa y bendiga todas las cosas que la hacen lucir tan linda Borinquen hoy es la envidia de las antillas hermanas y es mi tierra borincana de un cielo tan tropical que no la puedo olvidar mamá Borín que me llama bello es el amanecer del alba los resplandores el trinar de los ruiseñores despertando a mi querer y dino y bello es también en la montaña el bollón se oye el susurro del río a través de la ladera y aquí no se ven palmeras este país no es el mío los verdes cañaderales cubren toda la llanura y el café cuando madura piña de rojo los valles con bellezas naturales se pinta ese panorama bien temprano en la mañana cuando el jíbaro despierta siente que el sol lo calienta Borinquen es pura flama yo sé que fue una locura lo que un día cometí abandonar mi país y emprender una aventura no he tenido suerte alguna y me acompaña el hastío quiero volver al bohío he chido de baja en la cumbre donde haya un sol que me alumbre aquí me muero del frío escucha mi hermano aquí me muero del frío